Hola, bienvenido a este canal. Hoy estaremos viendo el método Silva, una técnica para el control de la mente. Nos ayudará a dominar nuestros pensamientos y a sacarle el mayor provecho a nuestra mente subconsciente. Este fue un método creado por el señor José Silva en los años 60. Se trata de una serie de prácticas sencillas que te permitirán desarrollar habilidades mentales extraordinarias. A continuación, escucharás un audio que te ayudará a entrar a un estado de profunda relajación y donde podrás trabajar el tema de limpiar las creencias limitantes respecto al dinero. Espero te sirva, te guste y lo compartas. Gracias. Comenzamos. Hazte en una posición cómoda. Estira tus piernas, tus brazos, tu cuello. Respira profundamente. Cierra tus ojos y lentamente ve sintiendo el poder de la relajación con la respiración y con los sonidos que escucharás a continuación. Estos sonidos son las ondas alfa que nos ayudan a entrar a entrar a un estado de profunda relajación y en donde podremos hacer contacto con nuestro subconsciente para poder cambiar y manejar la información que tenemos precisamente impresa en ella. Nivel 3. Visualiza y repite el número 3. Utilizaremos la técnica de los tres niveles, en cuenta regresiva, para entrar en el estado alfa. A medida que cuentes, es necesario que imagines cada número 3 veces como si lo vieras en una pantalla mental. Nivel 3. Visualiza y repite el número 3, 3 veces. 3, 3, 3. Relaja los órganos, relaja las células, relaja los tejidos y haz que funcionen de manera saludable. Siente la piel, siente la vibración del abdomen, siente la vibración de tus músculos, siente la vibración de tu cuerpo, siente la vibración de tu corazón, siente cómo va lentamente descansando de manera relajada. Relaja las tensiones, relaja tus órganos, siente la vibración de tu cuerpo, siente la respiración y tu palpitar lentamente. Ponlas en un nivel de relajación más y más profundo. Relaja las glándulas y haz que funcionen de manera rítmica y saludable. Concéntrate en tus músculos, siente la vibración, concéntrate en tus rodillas, relaja los pies, entra cada vez a un nivel más profundo y saludable. Relaja los dedos, relaja las plantas de los pies, concéntrate en los talones de los pies, haz que tus pies no formen parte de tu cuerpo, siente como si estuvieran separados, tus pies se sienten como si no fueran parte de tu cuerpo, tus tobillos, pantorrillas, rodillas, músculos, cintura, hombros, manos. Se siente como si no hacen parte. Entra a un nivel más profundo y saludable. Nivel 2. Visualiza y repite el número 2 tres veces. 2, 2, 2. Ya estás en el nivel 2 más profundo y relajante que el 3. Los ruidos no te incomodan, solo te ayudan a relajarte más. Visualiza escenas de paz y tranquilidad. Visualiza el mar, la espuma de las olas, como rodea suavemente tus pies, como se siente el agua fresca y tibia a la vez, calmada y el sonido de las olas, un sonido armonioso de paz y de introspección. Sientes paz en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu. Siente el calor del sol, de los rayos del sol, suave y como se mueven lentamente las palmeras. Siente su sombra, mira al cielo azul, las nubes, como pasan lentamente, las aves volando, cantando a lo lejos. Estás en el nivel 2 de relajación. Nivel 1. Visualiza y repite el número 1 tres veces. 1, 1, 1. Ingresas más profundo al nivel 1. Es un nivel más profundo y saludable, que funciona desde tu centro. Cuenta del 10 al 1 y cada vez ingresas más profundo. Siempre tienes control y dominio absoluto sobre tus sentidos y facultades en cualquier nivel mental, incluso en tu interior consciente. Desbloqueas todos tus miedos. Sientes la fuerza y voluntad que necesitas para cumplir todas tus metas. Sientes más relajación en tu cuerpo, en tu mente. Logras armonizar todas tus células, tus órganos, tus sentidos. Despiertas y activas de manera armónica a tu glándula pineal y ésta permite despertar y fortalecer tu intuición. Logras encontrar la conexión con tu guía interna, con tu brújula interna de manera armoniosa y comienzas a adentrarte en la sincronicidad de tus deseos. Aperturas de manera armoniosa con tu mayor bien y logras escuchar de manera activa a tu guía espiritual. Sientes la fuerza, la sabiduría y el poder de Dios y de tus guías de luz en este mismo instante y de aquí en adelante. Siéntete ir más profundo. 10 9 8 Más profundo 7 6 5 Más profundo y saludable. 3 2 1 Relaja tus párpados. Permite que esta sensación de relajación relaje todo tu cuerpo. Es una sensación maravillosa. Es un estado lleno de salud. Contaré del 1 al 3. Chasquearé mis dedos y con esto podrás proyectarte a un estado de mayor paz, a tu lugar favorito. Dejaré de hablar por un tiempo. Y entrarás a un momento de silencio en donde estarás en un estado de plena paz. Estarás en un espacio de relajación profunda. Relájate y viaja a tus sueños. Mi voz no te sorprenderá cuando me escuches. Y de nuevo tomarás una respiración profunda. Ve más profundo y más saludable. Y de nuevo tomarás una respiración profunda. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video